La paternidad es un tema que domina, pero que nunca lo tuvo en agenda. Asunto que también fue establecido antes de unirse a sus seis esposas, quienes descartaron la maternidad por una vida incomparable, y por más extraña que parezca, de larga edad. Hijos. No. Eso nunca... No, no tengo lo más bien de interés. ¿Y sus esposas? Hablé con ellas antes de... Y estamos de acuerdo. Hay varios factores que se pasan por alto. En mi caso hay un factor muy particular. Mi mismo gurú, desde un principio me vistió a mi hijo, si tú quieres hablar, vas a tener que llegar a tener máxima esposa de nuestra religión, y no vas a por tener hijos. Con la gente preguntándole cuándo vuelve la televisión, Badani saca del bolsillo su revista. Publicación que la realiza en sus aposentos chosicanos, donde el trabajo consolida este organismo llamado Gurú y Familia. En vez de ponerle 24 hojas de formato completo, le he puesto 48 hojas de medio formato, que entra en el bolsillo de la camisa, e incluso en el del pantalón, para quien no quiera que lo vean, está, ¿no? O en la cartera para las damas, ¿no? Entonces es una revista discreta, por eso desde la primera pusimos el avisaje que es de bolsillo. Todos los domingos nos juntamos y hacemos reunión entre nosotros, y nos ponemos meta. ¿Qué tenemos que presentar hasta el próximo domingo? Quería aclarar de que para nosotros el sexo es sano y natural, entonces nos ponemos de esa forma. Debería ser para todos, ¿no? Pienso que todo el mundo debería disfrutarlo plenamente y sin caras. Para que los seis de arriba podamos trabajar bien, ella se encarga de la cocina, de llevarnos cosas ricas de vez en cuando, y es Elsa, mi primera esposa, más de 32 años, vamos para 33, y prepara cosas como este pancito para que pruebes. Esto es hecho en casa. Este es hecho en casa, en esto, también para el camarógrafo, para que no se nos muera de hambre. Si bien Barani tiene ácidos comentarios, sus gustos en la comida son más bien dulzones. Y claro está, tiene una explicación sexual para él. ¿Y cuál es el platillo que más le gusta a cada don Ricardo? A él le faltan, le fascinan muchos platillos, el bistec a la pimienta. El principal de ella. Hamstack que hicimos el otro día. Hamstack que hicimos la vez pasada, que es un bistec de jamón con una salsa de miel dulce, que se sirve con puré de manzana que le fascina. Y después el... Aquí somos golosos. Mucho dulce, ¿no? Claro. Necesitamos azúcar, viejo. Si quiere funcionar bien, necesitas energías. Expositor en diversas universidades sobre temas casi siempre relacionados a la sexualidad, este catequista en su adolescencia, ahora anticatólico a ultranza, espera seguir contribuyendo a mejorar ese ámbito sexual humano, tan natural, pero a la vez beta. Que busquen su revista, que la compren. Que la compren, querida, barata, lo más incasal, está de los que es barata, lo más paisano. Pero, bromas aparte, sirve. Comprá una, véala, léala. Recordándolo con nostalgia y morbo, como el conductor atrevido de los noventa, contando los años y repasando nuestra historia televisiva, lo que sí debemos resaltar es que, como él, hasta el momento, no hubo más. Ni tan querido, ni tan odiado, ni tan controversial. Justo eso es lo que dice Juan Méndez. Único en su especie, que no ha perdido su norte y que está ahí en su ley. Vive y muere en su ley. Mire, yo soy bien mente abierta de respetar las ideas de otros y la forma de vida que ha elegido Badani, yo la respeto. Pero sí hay una carga machista allí, ¿no? Porque son seis mujeres, un hombre. A ver, ¿por qué en esa familia no ha entrado un hombre más? A ver, ¿qué pasaría? No lo permitiría porque él es el macho alfa, él tiene que estar ahí con su arena. Sí, pero ¿por qué no proponemos un modelo de familia, entonces, con una Badani y varios hombres? ¿Ustedes lo tolerarían? Bueno, sería el ideal para muchos, pero no sé si en la sociedad la gente lo permitiría irnos los seis de la manito con el señor, ¿no? No creo realmente. Bueno, vamos a otros temas. ¿Quiere ganar un millón de soles? Pues coloca tres envolturas de yogurt, néctar y leche gloria o tres envolturas de chocolates Nestlé en un sobre con tu nombre completo, teléfono y dirección y envíalos a través de SerPost a nivel nacional. Así es, y cuando te llamen, responde Combate y participa en el Juego del Millón. Si eres cliente de Claro, puedes enviar un mensaje con la palabra millón al 7007 y gana. No pierdas esta oportunidad. Vamos a una pausa, pero volvemos con algo de lo que hablaba justamente Badani. ¿Cómo castigar al hombre pegalón? Esta va a ser la voz de la calle que viene tras la pausa. ¿Por qué hay el abuso? ¿Por qué? Esa es una pregunta. No vale perdonar, porque si tú perdonas, estás permitiendo que ese hombre siga con lo mismo. Siga haciendo lo mismo contigo y no contigo, sino con muchas más mujeres. El hombre abusa, la mujer abusa, el niño... La mujer abusa, la mujer abusa, con la mujer abusa, el personaje abusa, con la mujer abusa. Gracias.